En pocos días, un nuevo cómic de Azula estará con nosotros, pero este fin de semana se revelaron algunos datos sobre próximos proyectos, un cómic de Mako y algunas páginas del de Airo. Quédate en este video para saber de qué tratarán y cuándo saldrán a la venta. La edición de San Diego de la Comic Con nos trajo en el panel de Dark Horse la portada y adelanto del cómic de Airo y Jun, que saldría a la venta en mayo de 2024, pero en esta ocasión el evento de New York nos dio un pequeño vistazo a algunas viñetas en las que vemos como Airo después de su retiro y trabajando en el Dragon Jasmine está hablando con algunos jóvenes, mientras escucha disturbios afuera, y al salir hay gente quejándose y alguien con un cartel con su cara bloqueada. Esta misma persona arroja la taza de té que Airo le ofrece al suelo. Estas páginas seguramente son de las primeras de toda la historia, ya que no nos aportan demasiada información y nos cuentan el comienzo del conflicto. Según la descripción que tenemos en Amazon, el suministro de té se agota repentina y misteriosamente, por lo que es muy probable que en esta historia veamos como los comerciantes locales están enojados con el dragón del oriente. Quizás porque está llevándose todos los clientes, o porque es de la nación del fuego, y aún esos conflictos no están del todo solucionados. Por eso estos comerciantes se agrupan para boicotear el negocio de Airo, cortando sus suministros e intentando forzar a abandonar el negocio, llegando al punto de enviar a una caza recompensas para capturarlo. Jun. La descripción dice Airo debe enfrentar una parte de su pasado. Seguramente, si me lo permiten, se refiere a su paso como general conquistador. El fue quien sitió Basin C durante meses, probablemente perjudicando a muchas familias de la ciudad. Ahora esta gente no puede permitir que quien, una vez quiso tomar Basin C a la fuerza, ahora esté en la mejor casa de té y llevándose todos sus clientes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tratará de esto o algo parecido o piensan que pueda llegar a ser de otra cosa? Déjenmelo en los comentarios. La leyenda de Korra, el misterio de la isla Pen Kwan, es el próximo cómic que saldrá del tiempo de Korra. Esta sería la primera historia en solitario de un personaje de esta era, similar a lo que fue la Academia de Metal Control de Toph, Tsukizola y próximamente Azula en el templo de los espíritus. Es muy probable que tengamos dos entregas más en solitario para personajes de la leyenda de Korra. La portada nos muestra a Bolin y a Mako con su uniforme de policía en un puerto. La imagen me trae a la mente una de mis películas favoritas de la vida, Shutter Island o la isla siniestra. Es más, Mako el galán podría ser DiCaprio, Bolin tiene una onda, Mark Ruffalo, el barco, la isla y la tormenta, hasta la foto que mandó si sería genial que esto fuera realmente una referencia a esto. En este caso tenemos las páginas numeradas abajo, teniendo imágenes de la página 5, 7 y 9, cortándonos el hilo principal, sin color y sin diálogos, por lo que se nos hace un poco difícil descifrar lo que puede estar pasando acá. Pero básicamente Mako habla con unos niños en la jefatura. Llega su madre, llevándoselos, y al volver a casa algo que dice Bolin hace que una idea llegue a la cabeza de Mako, y lo haga ponerse en acción. No hay mucho que podamos deducir o al menos a mí no se me ocurre nada, pero a juzgar por la portada exploraremos el pasado de los hermanos, la muerte de la familia de Mako y Bolin a manos de un maestro fuego teniendo relación directa con un misterio resolver. Quizás este cómic tenga un tono más policial, como algunos capítulos de la segunda temporada de Korra. Una tercera revelación en la Comic Con fue una portada entre comillas, porque en realidad no lo es, y la descripción sobre la próxima novela de Roku, sobre la cual ya hice un video y la pueden ir a ver en el link que les dejo en las tarjetas y en la descripción. Gente, nos estaremos viendo con más videos esta semana, déjenme en los comentarios que te pareció, suscríbete y deja tu like. Adiósito.